Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Diego Cambiazo, editor de tecnología y hoy les voy a contar mi experiencia con el Infinix Note 11 Pro. Hola que tal, esta es la primera vez que pruebo un equipo de la marca Infinix, en este caso llevo varias semanas usando el Note 11 Pro, un teléfono de gama media con un montón de funcionalidades por el precio de muchas que se encuentran en equipos de gamas superiores. Una pantalla enorme con una velocidad de refresco que van de los 60 Hz a los 120 Hz, una batería gigante de 5.000 mAh además de carga rápida de 33W, una buena configuración de cámara, un sonido más que decente con parlantes estéreos y potenciados con la función de DTS. En cuanto al diseño, el material de la parte trasera es brilloso, no se marca con las huellas y da una apariencia elegante a la vez de una sensación de robustez y resistencia. Además viene con protector de silicona. El lector de huella es lateral, mi ubicación favorita que en este caso responde rápido, hace un muy buen trabajo. Tiene conector USB-C, plug de 3.5 y gracias a esto radio FM. La experiencia en videojuegos viene dada por la potencia del procesador Helio G96 y el GPU ARM Mali G57. Además la pantalla tiene una frecuencia de muestreo táctil de 180 Hz, además de un buen tamaño, el buen sonido que dan los parlantes, todo esto crea una experiencia en videojuegos más que buenas. En otros videos me han criticado que he probado los equipos con unos juegos que no son tan potentes. Bueno, siempre aclaro que no soy gamers. En este caso probé varios juegos más de lo normal, más de lo que habitualmente suelo hacer. En este caso utilicé Call of Duty y la experiencia siempre fue fluida. Creo que este equipo entrega una muy buena experiencia en juegos. Las cámaras tienen una configuración buena. La principal es de 64 megapíxeles, la de selfie es de 16 megapíxeles. El sensor de profundidad brinda un buen desenfoque y la detección de rostro funciona muy bien. En condiciones de baja iluminación hace un buen trabajo. El zoom de 30x es impresionante, aunque la imagen final que se consigue es algo ruidosa. Tiene un poco de ruido. El video en la esterilización de imagen está decente, pero está débil en cuanto a la resolución, ya que no permite grabar videos en 4K. El software que viene con el teléfono es bastante interesante. Crea una experiencia personalizada que lo hace distinto al resto. Los puntos en contra es que no tiene NFC. El sensor de brillo no ha hecho un buen trabajo. Me tocó elegir un brillo intermedio y dejarlo fijo. Y la carga rápida no parece muy rápida, pero la duración de la batería sí es muy buena. En definitiva, una experiencia buena en videojuegos y en general es buena para aquel que consume muchos contenidos como ver películas, escuchar música. Este equipo entrega una buena experiencia. Además de todo esto, el Note 11 Pro se siente que es rápido, que en todo momento responde y responde bien. Obviamente no compite con un gama alta, pero sí prefiere esa autonomía. Además de generar un equipo que hace de todo un poco y lo hace de todo bien. El Note 11 Pro de Infinix es muy interesante. ¿Pero ustedes qué opinan? Me gustaría que me lo cuenten en los comentarios. Gracias por ver el video y si les gustó y quieren apoyarme, me pueden regalar un like. Y si no quieren probarse ninguno de mis reviews o de todos los tutoriales que publico o de los temas de tecnología que trato en este canal, se pueden suscribir activando la campanita. Eso es todo. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Chao. Chao.